la cuarta bis al artículo 36, la sección cuarta bis y el artículo 44 bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En esencia, este proyecto propone incluir a la Secretaría de la Función Pública como integrante del Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Asimismo, se establecen facultades y funciones a las que estará sujeta esta Secretaría para fortalecer el combate a la corrupción e impulsar estrategias para prevenir la violencia en contra de las mujeres dentro de la Administración Pública Federal. Para la aprobación de este proyecto, quienes dictaminamos tomamos en consideración la exposición de motivos de la promovente en cuanto a que el 15 de agosto de 2019, la Secretaría de la Función Pública llevó a cabo la firma de un memorando de entendimiento entre dicha entidad y la ONU Mujeres a fin de garantizar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres de forma transversal en toda la Administración Pública Federal, con miras a que las mujeres puedan acceder, desempeñarse y crecer en el servicio público, en condiciones de igualdad y en ambientes libres de violencia. La firma de este memorando se enfocó en cinco grandes temas. Uno, fortalecer el combate a la corrupción e impulsar la cultura de transparencia y rendición de cuentas con perspectiva de género. Dos, desarrollar estrategias para prevenir el hostigamiento y el acoso sexual en la Administración Pública Federal. Tres, monitorear los avances y valorar los impactos de la implementación de los mecanismos para la prevención, atención y sanción de hastigamiento y acoso sexual. Cuatro, fortalecer la profesionalización del servicio público con un énfasis en medidas especiales de carácter temporal para incrementar el número de mujeres en puestos de decisión. Y cinco, promover la corresponsabilidad en el trabajo de cuidados y la conciliación de la vida laboral y familiar. Aunado al anterior, para esta reforma se actualiza y perfecciona el Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de conformidad con los estándares internacionales derivados de las recomendaciones formuladas por organismos como el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén-Dópará y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer derivado de CEDAO. Por lo anterior y toda vez que se trata de un proyecto que se suma a la línea del trabajo de esta soberanía para la depuración y armonización convencional del entramado institucional y legislativo nacional en materia de derechos de las mujeres, se somete a consideración de este pleno en sentido positivo. Muchas gracias. Es cuanto, Presidenta.